Dijo que desde el segundo mandato del expresidente Leonel Fernández fueron suspendidos los trabajos y que se reiniciaron al final como una estrategia política. Asegura que la presente tampoco lo hará porque no hay recursos. La cartera la pararon al otro día de Leonel Fernández llegar al país y no la han comenzado. Vinieron a las elecciones, al momento de las elecciones lo engañaron una vez más y ahora dice el secretario de Obras Públicas que la van a hacer ellos, son embutos, no van a hacer nada. O si no lo hicieron ocho años, ¿qué carajo van a hacer esos cuentos? Pero como a la gente le gusta que le metan cuentos, que sigan creyendo los cuentos. El reclamo de la carretera también es la principal demanda de las organizaciones de Ocoa, Rancho Arriba y Sabana Larga. Aseguran que es fundamental para bajar los costos de producción, mejorar la calidad de los productos en los mercados y el acceso a bienes y servicios de los moradores. El hecho de que no esté reconstruida esta carretera que permita el acceso de grandes equipos de transporte como los furgones y las patanas ha obstaculizado no solamente el que los productos puedan bajar a los mercados y sobre todo a los puertos de exportación en condiciones óptimas de calidad, sino que también se ha convertido en el principal obstáculo para que centenares de millones de pesos se inviertan en nuevas estructuras. Ambos hablaron previo a un encuentro de agroempresarios de Invernaderos organizado por la Junta Agroempresarial en este municipio. Damaris Lamírez, uno más uno.